Hey amigos que tal, sean bienvenidos una vez a un corto video Amigos, hemos instalado esta televisión Pero en mi conciencia Tenía yo la duda de soportar El braque porque es un chico Entonces lo vamos a mostrar Es un braque de los modernos Pero funciona bien la verdad Esta tele se puede agarrar así Y el braque El braque tiene una cierta porción Allá adentro Un mecanismo Que hace que se mueva Esta tele es pesada, pesa 100 libras Pero está bastante bien También se puede sincronizar Y luego se puede hacer sincronizar Y se puede mover Y la acabamos de instalar Con la ayuda de toda la familia Saludos, nos vemos Vamos a encenderla Viene, viene, viene Nos vemos en el próximo video ¡Vamos! 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 ¡Vamos!